Un pueblo mágico es una zona geográfica que cuenta con varias peculiaridades, cosas que los distinguen de otros lugares, que son sus tradiciones, costumbres, atractivos naturales, atractivos culturales. Y estos, a ciertos diferenciadores, atraen al turismo, que puede ser turismo interno o turismo externo. ¿A qué nos referimos con esto? El turismo no solo es que venga gente extranjera y consuma aquí, sino que el turismo es el desplazamiento de una persona hacia otra zona geográfica con el fin, ya sea de conocer o hasta de quedar a vivir ahí o algunos días. Entonces, el turismo, como pueden ver, es muy importante. ¿Por qué? Porque al haber un desplazamiento, siempre va a haber gastos, gastos que pueden ser reflejados para uno mismo y que van en la cuenta de las personas que otorgan los servicios, ya sea desde un transporte hasta un alojamiento, hasta el consumo de productos nacionales e internacionales. Bueno, ¿cómo surge este programa de Pueblos Mágicos? Si se dan cuenta, este programa empezó desde que está el presidente Vicente Fox, bueno, durante su gobierno, que fue en el 2000, pero el programa empezó en el 2001, ya formalmente. El primer pueblo mágico se llama Huasca de Ocampo, ubicado en Hidalgo. Este contaba con todos los requisitos que hasta la fecha se siguen marcando. Este programa sirvió como una forma de que la derrama económica creciera bastante. ¿Por qué? Porque el turismo, a nivel global, es la segunda cosa que da más dinero a todos los países. Entonces, de una forma directa o indirecta, los ingresos hacia las personas son mayores gracias al turismo. Entonces, al abrir este programa de Pueblos Mágicos, se mataban dos pájaros de un tiro, porque podría haber una derrama económica mucho más elevada para los pobladores de la localidad, y también se podría expandir la cultura del lugar, ya sea sus tradiciones, su lengua, y todo lo que fabricaban, todo lo que se ha hecho en el mismo lugar. Bueno, yo puse el turismo, porque por lo mismo, lo que les estaba comentando, el turismo deja una derrama económica muy importante. Muchas veces la gente ve más el lado malo del turismo que lo bueno. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Un ejemplo, en Cancún. Ahorita ya hay plagas en el mar, y eran playas vírgenes en su momento, y así como está en Cancún en algún momento, fue en Acapulco, también fue en Veracruz, o sea, el turismo también, al ser como desmedido, al no tener las medidas de precaución, hemos hecho que se dañe tanto la imagen de nuestro país, como también nuestros recursos naturales. Pero del otro lado, o sea, si lo vemos del lado positivo, podemos sacar mucho provecho del turismo. ¿Por qué? Porque ustedes no sé, es que lo estén, puede ser en un sector mercantil, puede haber una pyme, que es una pequeña o mediana empresa, la cual vaya dirigida hacia el sector turístico. Si vienen turistas, ya sea de otro estado, a nuestro estado, a conocer Puebla, ¿qué van a buscar? O sea, no solo van a buscar la pirámide y la catedral, no. O sea, buscan la cultura, la gastronomía, el turismo religioso, el turismo de aventura. Nosotros podemos aprovechar eso para abrir nuestras propias pymes y generar ingresos extra para nosotros y para toda la nación, y hacer que nuestra nación sea competitiva. El turismo es muy importante y muy valioso, pero tenemos que saber aprovecharlo y explotarlo, y no de una manera, pues, como estando solo, sino que con el apoyo del gobierno, haciendo alianzas que puedan ayudarnos a poder sobresalir de alguna manera. Bueno, el tema es turismo como motor de crecimiento económico. Como les digo, deja mucho dinero al turismo y grandes aportaciones a él, ha hecho el interior gobernador. Yo sé que muchas han sido obras de renombrón, como lo pueden llamar, pero el turismo ha hecho que la ciudad dé un cambio total. No sé cómo se acordará de Cholula hace unos 20 años, no era una ciudad, pues, tan pintoresca como es ahora, gracias a los programas que se han abierto. Y el turismo, pues, era mucho menor. Ahorita la derrama económica creció, gracias al turismo y los programas como el de Pueblos Mágicos. O sea, es muy importante poder desarrollar nuevos programas en los cuales podamos explotar el turismo. Entonces, aquí en Cholula, pues, un ejemplo, apenas vamos como que empezando. O sea, no es como que ya estemos en el punto máximo. No, nuestra localidad está empezando y por eso mismo nosotros debemos saber en qué, en dónde posicionarnos de una manera estratégica para mejorar el turismo. Para no repetir casos, ya sea como en Europa, en el país de España, ya sea en Barcelona o en Madrid. ¿Qué pasa? Hay turismo, pero la gente está harta de que ha llegado, pues, a invadirnos prácticamente el turismo. O sea, han venido poblaciones, o sea, de otros países a visitar Madrid y pasear y todo. El problema aquí es que afecta en que los pobladores se sienten hostigados de tantos turistas, no pueden descansar, no tienen privacidad, los costos se elevan. O sea, cuando hay una zona turística, ¿qué pasa? Crecen los costos, o sea, están las tiendas, en los servicios. Los pobladores no les agrada eso. Sin embargo, si saben ver una manera estratégica de que su turismo pueda llevarse dosificado, puede crecer ambas ciudades. Y lo han hecho, han crecido muchísimo, como en Qatar. Qatar es un país con su economía perfecta prácticamente a comparación de los demás países de Europa. ¿Y por qué? Porque también supieron explotar su turismo y explotar hasta sus propias empresas que han sido las que han llevado el impulso de su economía. Si nosotros empezamos a desarrollar pymes, lo que pasa es que podemos impulsar a la creación de productos nacionales y el consumo nacional y a ser los competitivos. Es como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Alemania terminó, pues, destrozada. Empezó la guerra, pero también terminó con todo lo que tenían. Sin embargo, los mismos pobladores, al hacer sus propias empresas, lo que hicieron es que se levantara toda una nación porque hacían consumo local. Si nosotros empezamos con ese consumo local, a nivel nacional, con este programa, o sea, en lugar de estar pensando, ay, vámonos a Europa, a pasear, vámonos a, no sé, algún otro continente, ¿por qué no consumimos lo local y vamos a otro estado? Apoyamos a nuestra economía, conocemos, conocemos nuestra propia cultura, conocemos nuestras lenguas y difundimos, pues, todo lo que en verdad somos nuestras raíces. Bueno, aquí poseen unos requisitos que se tomaron para poder entrar dentro de lo que es los pueblos mágicos. No se alcanzan a ver, pero entre ellos, el más importante es tener un plan de desarrollo turístico municipal. Si no tenemos un plan, no tenemos una dirección hacia dónde ir y es muy importante saber hacia dónde vamos a ir porque si no, se hace un descontrol. Este plan turístico municipal, en este caso, ustedes lo vieron en su momento, les pidieron que pusieran sus letras en sus locales, de cierta manera, el plan de cuando pintaban machadas, o sea, todo como para unificar el pueblo, o sea, para darle una vista, pues, mejor y pudiera, pues, sobresalir ante otros pueblos porque lo que a nosotros nos identifica es que hay muchas construcciones de la etapa colonial y, sin embargo, desentona muchas veces cuando no está unificado. Es como en Puebla, junto a la plaza de San Francisco, hay una torre que se llama Iconic, no sé si alguna vez la han visto, pero es muy moderna, o sea, son cristalería, metales, o sea, muy, muy moderna para la forma en que es Puebla. ¿Puebla qué tiene? O sea, tenemos la catedral, o sea, y son monumentos que vienen del Gótico, que vienen del Renacimiento, hasta del Barroco y, sin embargo, la torre Iconic pues nada que ver, no entra. Entonces, ese tipo de construcciones para no entrar, pues, se derrumban. Aquí nosotros, lo mismo, o sea, si vamos a ser un pueblo mágico, tenemos que unificarlo, tenemos que darle una vista pareja y, sin embargo, yo sé que cuesta, ¿no? Porque en ocasiones, pues, decimos, no, pues, yo no voy a sacrificar mi dinero por unas letras o no voy a dejar que pareja, no voy a permitir que quede en mi casa o lo que lo quiera. Sin embargo, si nosotros le echamos ganas en el turismo, nuestra economía va a crecer mucho más, va a ser mejor. O sea, ejemplos hay muchos y uno muy, muy importante es Quetzalán. Quetzalán hace mucho tiempo, o sea, sí lo conocían, pero era como un pueblito más, ¿no? Sin embargo, ahorita, la población al desarrollar sus pymes ya tienen hoteles, hoteles hasta hechos de babú, ya tienen carretera, los mismos pobladores tienen empleo, se autoemplearon porque ellos ya son guías de turistas también. Entonces, imagínense, aquí en Cholula tenemos muchas ventajas, tenemos desde el Cerro Zapoteca hasta la pirámide, la pirámide más grande del mundo, hablando de su base, tenemos cuantas iglesias, tenemos turismo cultural, religioso, ecoturismo, turismo de aventura, o sea, lo único que nos faltaría es el turismo de sobre playa porque no hay playa, ¿verdad? pero aún así podemos adoptar lo que tenemos y es muy importante que estemos conscientes de lo que tenemos y aportar, o sea, poder nosotros dar ideas para desarrollar nuestras propias empresas y unificarnos, o sea, así con el ayuntamiento, así con el gobierno para que crezca Cholula de una manera pareja y buena. bueno, unos proyectos que puse que ustedes notaron fue la remodelación de la Casa de Cultura, si la venta como estaba hace, no sé, cuatro años, es muy diferente, tiene otra vista, igual que la oportunidad de inversión privada y obras y oportunidades de inversión privada, ustedes lo pueden ver, o sea, ya ha venido mucha gente no solo extranjera, también de otros estados y han abierto locales y han dado empleos a gente de aquí mismo, ya vieron en San Andrés todo lo que es la 14 y demás, demás calles que ya tienen nuevos locales y que están dando empleos, o sea, estamos dando esa oportunidad de que crezca Cholula como pues sí, como un municipio que va en crecimiento y que va casi a bien, igual la uniformidad en estética de los comercios, lo que les decía, los letreros que de cierta forma se leen casi que también de cierta manera los tonos de las casas, etcétera, o sea, estamos dando una mejor vista a toda nuestra ciudad, bueno, yo aquí puse un polígono, no sé si lo alcancen a ver, es el polígono de Cholula del Pueblo Mágico, es exactamente lo que abarca el Pueblo Mágico, Cholula como Pueblo Mágico abarca no solo San Pedro, es San Pedro y San Andrés, entonces, de forma unificada, aquí les puedo mostrar la zona que abarca el Pueblo Mágico y dentro de esta zona puede que esté en algunas de sus casas ustedes y por lo mismo hay que atender lo que se nos dice de acuerdo al gobierno, lo que nos están dando como pauta para poder seguir y bueno, en conclusión yo lo que les puedo decir es que los pueblos mágicos son muy importantes, es un programa que fue muy inteligente porque no solo ayudó a nuestra economía por los extranjeros, sino también por nosotros mismos y nuestra cultura, nuestras raíces se están dando a conocer más como apenas el evento que fue de Catrina, yo creo que hace años ya ni siquiera se reclamó algo así, ya se estaba yendo más hacia Halloween y lo bueno es que se están reclamando todo lo que es nuestra cultura, lo que realmente es México y nosotros debemos apoyarlo, nuestro trabajo es poder aprovechar el saber que somos parte de un pueblo mágico y al saber que somos parte de, pues, empezar con nuestros negocios, todo lo que tenga que ver con el turismo de forma directa o indirecta y pues sería todo. bueno, pues, muchísimas gracias Jorge Luis y esperemos en próximos eventos tenerlo nuevamente invitado porque este tema es muy amplio y nosotros quisimos incluirlo porque como fundación tenemos la obligación solidaria de estar al pendiente con el gobierno respecto de los avances las consecuencias de tener un pueblo mágico como decía Jorge Luis de respetar una normatividad les comento esto porque de repente hay clientes nuevos gente que va por información y nos dicen oigan ustedes como fundación que pueden hacer para que yo tenga un anuncio luminoso pero la persona está exactamente en el centro de la ciudad o en el bueno ya se quitó la imagen pero bueno en el él está en el polígono en donde la normatividad pues se tiene que respetar al 100% entonces nosotros somos un canal de información en donde los vamos guiando y les vamos indicando por qué si se puede por qué no se puede cuáles son las características a lo mejor del anuncio de la cultura cuáles son las opciones mucha gente se siente agredida y dice no pues es que cómo es posible no tengo la libertad de poner el anuncio como yo lo había planeado de pintar mi negocio como yo había elegido pero tratándose de pueblos mágicos tenemos la obligación de solidarizarnos con el gobierno para que estos pueblos pues tengan la imagen se respeten las características las normas en fin entonces yo les doy esta explicación porque tiene que ver precisamente con el comercio establecido o incluso con el comercio ambulante porque hay gente que se acerca y dice oiga yo vendo dulces vendo x cosa de manera ambulante o semiambulante y siento que se están violando mis derechos porque no puedo ejercer una actividad de manera libre sin embargo volvemos a lo mismo pueblos pueblos mágicos tiene una norma y desafortunadamente el que crezca el ambulantaje en un pueblo mágico corremos el riesgo de que nos quiten esa concepción entonces la fundación se está preocupando por orientarles por darles un porqué de cada situación que se va presentando en la vida cotidiana en nuestros comercios y demás pues agradecemos mucho tu participación Jorge Luis y de una vez le vamos a dar su diploma y espero si estuvieron a gusto por favor bríndenle un aplauso y con el programa vamos a hablar del juicio de amparo dando continuidad a la ponencia anterior cuyo expositor nos dejó en claro la importancia de conocer los derechos humanos que emanan de nuestra constitución consideramos relevante conocer el medio de control constitucional y convencional por el cual el gobernado puede ejercer sus derechos en contra de actos omisiones y normas de la autoridad y de particulares relacionados con sus derechos humanos por lo que nos sentimos obligados a dar a conocer la innovación en los criterios que día a día adoptan nuestro adoptan nuestro sistema jurídico mexicano para su explicación invitamos a los pasantes en derecho Sandra Lorena Salvador Chinaca y Eduardo Tolama Pantle para quien pido un aplauso muchas gracias gracias buenas tardes bueno Venimos a explicarles el tema en el derecho mexicano. ¿Qué es el amparo? Bueno, vamos a ver lo que es el juicio de amparo. No sé si alguien ya tenía un poquito de idea sobre qué es, pero el punto de esta conferencia es aclarar sus dudas y ayudarlos a que si ustedes están en una hipótesis en la que sus derechos humanos fueron violentados, poder ayudarlos a promover un amparo. Tenemos la definición de un autor, es un jurista, es Luis Yasmi Oler, que define que los derechos humanos son entendidos como potestades, como aquellas características inherentes a la dignidad humana y que necesita el hombre para alcanzar todos sus fines. Como recordarán, el doctor Juan Jesús Limón nos explicó que nuestros derechos humanos son características que nosotros gozamos por el simple hecho de ser seres humanos y que tenemos derecho de que se hagan valer ante autoridades, leyes o personas que funjan como particulares y que deseen vulnerar nuestros derechos humanos o nuestras garantías constitucionales. Ignacio Burgoa, jurista mexicano egresado de la UNAM, define que los derechos humanos se traducen en imperativos éticos emanados de la naturaleza del hombre como el respeto a su dignidad, a su libertad. El Instituto de Investigaciones de Ciencias Jurídicas de la UNAM nos define que es el conjunto de facultades, prerrogativas, características, libertades y pretensiones de carácter civil, político o económico, social o cultural que nos define como seres humanos. ¿Alguien me puede recordar qué es un derecho humano? ¿Alguien que recuerde algo sobre lo que nos dijo el doctor Juan Jesús Limón? Bueno. Bueno, dentro de lo que dijo, o de, bueno, en general, dijo que el derecho humano es el primero que tenemos todos, es el derecho a la vida, al resto, en casa, bueno, todo lo que está de primera mano, la necesidad de la persona de primera mano. Sí, muy bien. Los derechos humanos son todas esas características por las que gozamos todos por el simple hecho de ser seres humanos, que son características que nadie más tiene derecho a vulnerar, que son parte de nuestro ser y que forman parte de nuestro desarrollo. Les vamos a mencionar algunos de los más importantes que contempla nuestra Constitución, que es la igualdad, la libertad, la justicia, la dignidad, la paz. Y ahora quiero que alguno de ustedes me diga qué entiende por el término amparo. ¿Algo que me ayuda a mí o sea, no sé, una acción que yo no quiera que debería estar contra mí o contra otra situación, algo que me distinta a mí, no? Exacto. Es un medio de control constitucional que está creado por el propio Estado y está regulado bajo la Ley de Amparo y nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de garantizar, de proteger nuestras garantías individuales. Hay que aclarar que derechos humanos y garantías individuales no son lo mismo. Derechos humanos son todas las potestades a las que nosotros somos acreedores por el hecho de ser seres humanos. garantías individuales son aquellas características que el Estado hace para que de esta forma nosotros podamos desarrollarnos, nosotros tengamos derecho a poder hacerlas y sea un medio por el cual nosotros lleguemos a cumplir sus fines. Bueno, el primer antecedente del juicio de amparo o del término amparo se encuentra en el año 1841, incluido en la Constitución de Yucatán. Fue una propuesta de Manuel Crescensio Rejón, Pedro Pérez y Darío Escalante con el propósito de que el Estado no pudiera vulnerar nuestros derechos humanos. Bueno, vamos a definir qué es el amparo. El amparo es un medio de control constitucional contra leyes, actos o autoridades, decretos que vulneren nuestros derechos sustantivos constitucionales. Nosotros tenemos de manera estatal y de manera nacional algunas instituciones que nos ayudan a proteger nuestros derechos humanos. Entre esos, pues, supuse los que creo que conocen todos más, que es la Profeco, la Coronapred, la Conduceb, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, la CNDH y el Instituto Municipal para las Mujeres o el Instituto del Estado para las Mujeres. Estas instituciones fueron creadas por el Estado con el fin de que ustedes puedan recurrir a ellas en caso de que tengan alguna agresión por parte de alguna autoridad o por parte de alguien que funja como un particular a sus derechos humanos puedan emitirlo a través de una queja. ¿Por qué? Porque el principio de definitividad nos habla de que antes de proceder al juicio de amparo nosotros tenemos que agotar todas las instancias. Solamente en materia penal y mercantil son las únicas materias en las que nosotros podemos acudir al juicio de amparo sin cumplir el principio de definitividad. Bueno, el abogado les va a hablar sobre la procedencia del juicio de amparo. Hola, buenas tardes. ¿Alguien tiene idea cómo se hace la procedencia del juicio de amparo? ¿O qué es lo que entendieron de qué es el amparo? ¿Alguien me puede repetir qué es el amparo? ¿Qué definen como amparo? ¿Qué entienden por amparo? A lo que ella, bueno, dijo, es decir, si alguien, por ejemplo, aquí, a lo mejor voy a poner un ejemplo extraño, pero una persona que es ambulante, tiene que haber algún, bueno, el señor ambulante, pero tiene que haber un proceso para que ellos lo puedan detener. Entiendo que como pueblo mágico, tiene que tener esa pista, digamos, así que ellos no pueden andar aquí. Pero imagino que antes de eso, de detenerlo o llevarlo a procesarlo, tienen que hacer, literal, un proceso para poder detenerlo. Y si es algo injusto o algo que ellos, digamos, no están viendo, no podrían proceder. En su caso, él puede hacer, o si lo están, digamos, casi hasta golpeando, se puede meter un juicio de amparo, ¿no? ¿Qué estamos buscando de él? ¿Algo así? Y menciónenme cualquier palabra que tenga que ver con la parte del gobierno. Y vamos a partir de ahí. Alguien, un valiente, no voy a preguntar nada, simplemente voy a tomar tu ejemplo. Injusticia. Injusticia. Muy bien, bueno. Bueno, pues como sabemos, el juicio de amparo trata de eso. Es una injusticia, ¿no? Por parte de que, ya sea que cualquiera de nuestros tribunales o nuestras autoridades competentes a quienes va dirigido el juicio de amparo o se promueve el amparo, ya sea que porque nos violentaron algún derecho, el derecho de libertad, por ejemplo, ¿no? Hay muchas mujeres que actualmente, a todas ellas, las llegan a secuestrar, las violan, les llegan a hacer algún tipo de acoso, acoso sexual, acoso laboral, cualquier tipo de acoso, hasta incluso cibernet. En este caso, vamos a tocar el punto, ¿qué sería? Laboral. ¿Les parece? ¿O quieren cambiarle? Por mí no hay problema. ¿No? Laboral está bien. Supongamos que en cualquier trabajo, X trabajo, en, no sé, entra a una nueva empleada, en el cual el propio patrón empieza a tener actitudes acosadoras hacia la nueva empleada. En este caso, hablamos de la mujer. Incluso podríamos hablar del hombre. ¿Por qué no? Actualmente ya no se sabe qué podemos esperar por alguno de nuestros patrones, por alguno de los empleados, o en su caso, como lo dice en el Código Civil, en el artículo 39. Puede ser, incluso hasta por algún familiar o alguien cercano por parte del patrón. Dentro de los propios contratos, se maneja mucho este tipo de cláusulas. ¿Por qué? Porque muchas veces ha suscitado que, no sé, el patrón es muy buen patrón, pero el hijo, por ser el hijo del patrón, entra a una nueva empleada y empieza a querer hacer preguntas muy incómodas. Y empieza a querer decir, oye, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Podríamos pensar en millones de preguntas que podrían suscitarse para algo que ella podría tomar como un acoso, o él como un acoso. En este caso, se recibe el contrato por parte del empleado, porque viene nuestra cláusula y viene por parte del Código Civil. Entonces, ¿qué procede? Llegamos a los tribunales competentes del área laboral, en la conciliación y arbitraje, y sucede que no se puede rescindir el contrato. ¿Por qué? No se puede dar una terminación anticipada del mismo contrato. ¿Por qué? Porque no faltó algún día laboral. Porque a lo mejor la misma empleada no acusó al patrón de no haber pagado en tiempo y forma. Porque a lo mejor dentro de los derechos y obligaciones de la propia empleada no infringió ninguno de esas cláusulas, ni apartados e incisos, que consiste en llegar ebrio, consumir sustancias que alteren el estado de salud natural, que no entregue un avance de un trabajo. Entonces, muchas veces se pueden violentar nuestros propios derechos, incluso por parte de algún tribunal. No te puedo rescindir el contrato porque no me estás demostrando nada. El método de prueba, es cierto, los medios de prueba, perdón, son muy importantes. Pero a veces, incluso, por eso es que siempre, en cualquier contrato, para cualquier situación, para cualquier procedencia, siempre se habla de que debe haber algún testigo. Aparte de algún medio de prueba. A la propia empleada no le puede recibir el pobre contrato. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prueba, no hay ningún testigo. Simplemente, ella está sufriendo ese tipo de acoso laboral. ¿Qué procede? Ahí procede el mismo juicio de amparo. Se promueve el amparo. Ese es un ejemplo de cómo es que procedería el amparo. Dentro de la propia ley de amparo, viene el artículo primero, artículo segundo, incluso en el artículo cuarto. Bueno, venimos, en este caso, para hablar de la capacidad y personería. ¿Alguien? ¿Alguien puede decirme el amparo, que es un oficio? ¿Qué entienden sobre eso? ¿Alguien? ¿No tienen idea? Bueno, la capacidad y personería por parte del amparo son personas, son individuos. Juanita Pérez es la quejosa, que es el primer punto. El quejoso es el primer punto que debe abarcar nuestro propio amparo. Si vas a promover tu amparo, bueno, pongo a quejoso. ¿Quién es el quejoso? El quejoso es aquel que prácticamente es nuestro, ¿cómo decirlo? La persona que acusa. Posteriormente a eso, seguimos con las autoridades competentes o a los tribunales, donde va dirigido el propio amparo. Ok, ya redactamos nuestro amparo, ya complementamos, ya redactamos, ya está en tiempo y forma. Incluso cuando nos piden que tiene que ir con firma electrónica o con firma autógrafa. Depende para dos casos. Una, un caso puede ser, en este caso, para donar las reformas fiscales. ¿Qué puede pasar en una reforma fiscal? En el artículo 39, no, en el artículo 42, ¿verdad?, de nuestro comentario fiscal, puede mencionar que las firmas electrónicas pueden ser personas físicas, personas morales, pero, en este caso, vamos a tocar la parte en donde, a lo mejor, un tipo de sociedad anónima entrega algún tipo de comprobante de domicilio que no es el domicilio ilegal que está abarcando en la propia acta constitutiva. Y si no se pone y no concuerda con nuestra acta constitutiva y con nuestro comprobante de domicilio, ¿qué procede? Obviamente, no nos van a dar nuestra firma electrónica, porque simplemente no está, no concuerda con los datos de nuestra acta, y en este caso, para convertir una firma electrónica en persona moral. Entonces, en este caso, hablando de los tribunales, o hacia dónde va dirigido nuestro amparo, es, esa es una de las diferencias que tiene el hecho de que te piden o firma electrónica o firma autógrafa. ¿Alguien sabe qué es la firma autógrafa? ¿Nuestra firma no va a tocar? Esa es, simplemente. Pero, hay casos en los que nos piden las dos. ¿Por qué? Porque pongamos un caso en el área penal. ¿No? Puede suscitarse que a lo mejor una persona de tal sociedad no logró escribir una simple nota de 20. Así vamos a poner una simple nota de 20. ¿Por qué? Porque no tiene, o porque no las tiene, o porque se la acabaron, o porque nunca las van a hacer, y sabrá Dios. El chiste es que no la tiene. Imagínense que fue un auditor quien llegó, y nada más, por así que responde a la prueba, incluso hasta puede levantar una multa por eso. O que incluso, llega alguien de finanzas, algo que se está dando actualmente, y muy duro, contra cualquier negocio, una tienda, una panadería, una perretería, cualquier tipo de negocio. Llega y te dice, ¿sabes qué? Mira, me voy a llevar un ciento de clavos. ¿Cuánto puede costar un ciento de clavos de una pulgada? ¿Siete pesos? ¿Ocho pesos? No va más de ahí. ¿Y sabes qué? ¿Quién quiere una nota de venta? Oye, pero, pues es que no, a lo mejor déjame ver si la tiene. A ver, y no se la da. Ahí está el problema. Desde ahí, vamos a partir. Porque él mismo no dio esa nota de venta, y ahí es donde viene la problemática. En la situación de que se empieza a plantear que empieza con el contador, entonces, a ver, vamos a ver, ¿quién es el contador? ¿Qué no le avisó que tiene que dar notas de venta? ¿Por qué no está expidiendo notas de venta? ¿Qué está teniendo? ¿Qué tipo de estrategia fiscal tiene? Y eso un fiscalista lo sabe, porque esa es la parte en donde estaría entrando. Por parte del contador, muchas veces se planea algún tipo de estrategia fiscal. Ah, pues mira, sabes que tú tienes tantos ingresos, y posteriormente de eso, este, tienes que reducir tantos impuestos. Entonces, en este caso, muchas veces, incluso, se tiene que ir, por no despedir una factura, una nota de venta, tiene que hacerse un procedimiento en el cual empiezan con un monitoreo desde el contador hacia la propia empresa, alguna tienda, algún establecimiento. ¿Qué sucede? Que después, de cada alto lío que ya se hizo, que ya fueron a ver, que al abogado, y que al fiscalista, y que al contador, y pasan muchas situaciones. Total, que llegamos al punto en el que, ¿sabes qué? Promuélveme tu amparo. Ya, como fin, promuélveme tu amparo. ¿Qué va a suceder? ¿Sabes qué? Mira, como es una persona física, y como es un problema fiscal, te voy a tener que pedir que me expidas su firma electrónica, su firma electrónica, su firma autógrafa, y su firma autógrafa. Hasta incluso, para ese mismo, te piden los testigos. Y del testigo, piden, pues, que compruebe su identidad. ¿Cómo puede ser con una constancia? ¿Puede ser con su firma? Algo relacionado. Entonces, en esos casos, se puede presentar con firma autógrafa, con firma electrónica, o en ambas. Ahora, el Ministerio Público Federal es uno de los tribunales competentes a los cuales se les tiene que promover el amparo. No puedes llegar al, digamos, al Ministerio Público de Churula. Oye, vengo a promover mi amparo. Oye, pero aquí no es. Muchas veces no sabemos a dónde ir. Muchas veces no sabemos ni a dónde correr cuando ya tenemos a nuestro abogado que ya ha promovido nuestro amparo. Y que a lo mejor nosotros queremos ir. Porque existen casos en los cuales, oiga, abogado, promuévame mi amparo. ¿Quieres que te lo redace o coma? Se lo redacas. Pero, cuando se lo das a la persona, a cualquier individuo, ellos mismos quieren ir a promover eso. ¿Pero por qué? Porque muchas veces se toma en cuenta que, digamos, que a los mismos individuos no les quieren o no saben más bien qué tiempo tiene un amparo. O en qué tiempo se pone a promover una amparo. Como en cualquier caso, se puede dar. Se puede pasar un año, diez años, un mes, una semana, dependiendo siempre el caso. Siempre va a variar. No. Hasta incluso para cualquier trámite. Bueno, eso hablando del Ministerio Público Federal. Ahora, otro es el llamado aquí, la Fiscalía. Podemos ir, pero puede levantar una denuncia. ¿Por qué? Porque precisamente ellos están encargados del área penal. Algo que tenemos que dejar bien y claro es que dentro del área penal no existe una demanda penal. O sea, existe una denuncia penal. Eso para que muchos de nosotros tengamos en claro que no existen denuncias penales. Simplemente, perdón, no existen demandas penales, simplemente denuncias penales. Entonces, si les piden a algún abogado que, oiga abogado, promuevame mi amparo, ¿a dónde tienen que ir? Al Ministerio Público Federal. No sé si a alguien le quedó claro, ¿a dónde se tiene que promover? Sí. Bueno, eso sería todo por parte de la red jurídica en cuanto al presidente Amparo, el tema. Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias a los participantes para este tema. Decidimos darle un seguimiento por lo que les comentaba la vez pasada. Muchas veces pasa que nosotros no conocemos nuestros derechos humanos y tampoco sabemos a qué instancias recurrir, cómo este es el procedimiento. Y este tema es muy importante porque sabemos que podemos recurrir a este... Yo decía recurso y dice, mija, no es recurso, es un medio. Ah, perdón, soy contadora. Entonces, sí, efectivamente, a lo mejor no somos abogados, tal vez ustedes como comerciantes, prestadores de servicios, lo saben, pero no tenemos una idea clara de cuál es el procedimiento. Entonces, es importante que le demos un seguimiento a estas juntas porque tienen cierta relación un tema con el otro. En las próximas juntas, de hecho, el 11 de diciembre, me confirmó el ponente anterior, va a estar con nosotros nuevamente y, como les digo, es darle un seguimiento para que estemos preparados para el futuro. Nuestra preocupación como fundación es que sí estemos inmersos en estos temas, que hagamos un frente común porque se nos vienen unas reformas tanto en materia jurídica, laboral, en fin, en el caso nuestro, la cuestión fiscal es lo que nos tiene preocupados y ocupados. Entonces, dando en seguimiento al siguiente tema, que es el de reformas fiscales, les dará una explicación breve de las reformas fiscales que cobrará vigencia en el ejercicio 2020 el contador Jorge Salvador Ortega, egresado de la propietaria de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Puebla, así como también la intervención de la licenciada de la Administración de Empresas y Contador Público, Loli Chilata Blanca y su servidora. Adelante. Muy bien, pues como sabemos, cada cambio de gobierno trae una propia forma de trabajar. Estamos empezando lo que le han llamado la cuarta transformación y esta cuarta transformación, pues trae cambios mucho, muy radicales. No venimos a hablar de política, sin embargo, una cosa nos somete a la otra. Esta cuarta transformación ha dicho al presidente del Ejecutivo Federal que no tendrá nuevos impuestos ni incremento en los mismos, lo cual no todo es cierto. Si bien es cierto que no se creerán nuevos impuestos, también lo es que algunos de ellos sí van a sufrir transformación al interior. Perdón, me interrumpo un momento. Quien guste pasar a tomar un café, un tecito, unas galletas, con todo gusto en la parte de atrás está el área para que lo hagan. Disculpa la interrupción, pero si no, también se nos va a quedar el café. Pasen, por favor. Gracias. Bien. Entonces, les comentaba, si bien no es cierto que se vayan a crear nuevos impuestos, sí lo es en que los impuestos ya existentes sí van a sufrir algunas alteraciones, algunas modificaciones. Entonces, de la promesa que hace el presidente, nos dice, vamos a trabajar con los mismos impuestos sin incremento en los mismos, pero vamos a ver qué tan cierto es. Entonces, al no tener nuevos impuestos, necesitan ellos algunas herramientas para poder hacerse de los ingresos sin incrementar impuestos. Entonces, si le... ¿Verdad? A ver. Entonces, la reforma dice que en función del funcionamiento de los impuestos, en este caso, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el IVA y el IEF no van a tener alteración. Sin embargo, con esos mismos impuestos y con esas mismas tasas vamos a tener mayor recaudación. ¿Cómo creen, cómo se imaginan que pueda uno tener mayor recaudación si no tenemos más impuestos y si además los impuestos que ya tenemos no van a aumentar? ¿Cómo se imaginan que pudiera ser? Resultaría un tanto ilógico, ¿no? Porque si nada más tenemos esos tres impuestos y los tres impuestos no van a modificar su tasa, ¿cómo es que vamos a recaudar más? Bueno, pues la herramienta para recaudar más es endureciendo las facultades de comprobación. Lo cual nos pasa a pegar a todos los que ya estamos dentro. Todos los que ya formamos la base la base de contribuyentes pues nos vemos afectados porque a nosotros es a los que nos va a pegar, ¿no? No se van a incrementar no va a haber más impuestos pero sí van a recaudar más entonces eso quiere decir que para recaudar más de lo que ya se tiene tiene que ser más eficiente la recaudación de los contribuyentes que ya estamos tributando. Así pues en el impuesto sobre la renta ahora nos va a impactar en algunos sectores a los que no pagaban. No sé si han escuchado hablar de que se les va a retener el impuesto a las plataformas digitales como el Uber como el Ixi como las entregas a todas esas plataformas digitales que no estaban pagando absolutamente nada de impuesto de nuestro país ahora ya se les va a retener el impuesto y entonces dice la autoridad no estoy generando nuevo impuesto simplemente el impuesto que ya existía ahora lo voy a hacer que impacte a más personas. ¿Qué es el caso del impuesto sobre la renta? En el caso del IVA no sé si han escuchado acerca de lo que es el outsourcing el empleo de de por llamarlo bueno por llamarlo de alguna manera el empleo de un mediador en la prestación de servicios se le denomina outsourcing como ejemplo les podría poner en el caso de los bancos los bancos anteriormente tenían su propia plantilla de personal la cual incluía incluso a la gente que les hacía la limpieza hoy ustedes pueden ver que en los bancos hay una compañía especializada que les hace la limpieza y así como en el caso de los bancos a muchas empresas decidieron por cuestiones laborales el contratar servicios externos ese es el outsourcing bueno en ese servicio si nosotros consideramos como trabajadores los trabajadores no cobran IVA ni se les paga un IVA porque los salarios no causan ese impuesto pero que pasa cuando un trabajador o un patrón contrata los servicios de esa empresa entonces a mi me van a facturar los servicios que me va a prestar la empresa y los servicios de personal que esa empresa me está prestando esos si van a causar IVA entonces ahí ya nos impactó verdad porque son los mismos impuestos sin embargo ahora ya encontramos una maña una trampa para poder jalar un poquito más de dinero a los que si nos van a afectar y a lo mejor ojalá que todos porque todos tuviéramos el buen hábito del ahorro en el caso del ahorro ustedes han visto tal vez en su estado de cuenta que el banco les abonan cada mes el interés por la ganancia que ustedes tienen al tener su dinero ahorrado y al mismo tiempo que nos da nuestro interés nos hace una pequeña retención esa pequeña retención era apenas del 1.04 de ISR ahora subió al 1.45 entonces ahí no todo es cierto verdad porque ahí si nos está incrementando y nos está impactando nos está pegando a las personas que más poco tenemos en el país y que además debieran de ser de los sectores que más se impulsaran porque lo que se necesita en un país como el nuestro es el ahorro son ahorradores para que después de esos ahorradores puedan convertirse en inversionistas pero bueno así con la autoridad a todos los que tienen un pequeño negocio en específico de las tiendas también nos va a impactar el incremento en cuanto a los productos que están grabados por el IEF y es que a nuestros diputados no sé solamente se les ocurre que de esa manera puedan controlar algunas cuestiones entonces teníamos que en este caso hasta la fecha por ejemplo tratándose de cigarros nosotros pagábamos algo así como 35 como el 35 de los tabacos pues ahora subieron el impuesto para que dejemos de fumar lo cual no va a ocurrir lo cual no va a ocurrir ni tampoco es procedente porque además lo que tendrían que atacar sería la causa ¿no? con el pretexto de que tenemos demasiados casos de enfermedad por la cuestión de fumadores nos incrementan cada vez que a ellos se les ocurre ya encontraron la forma de impactarnos con un impuesto que saben que además vamos a seguir pagando porque no lo podemos evitar entonces se impactan los cigarros se impactan los refrescos y México es el consumidor número uno de refrescos a nivel mundial se impacta el alcohol lo cual es una tradición y cultura mexicana no vamos a dejar de tomar sin embargo los los señores diputados dicen no pues es que con esto vamos a erradicar vamos a hacer dos cosas vamos a tratar de bajar los niveles de enfermedad y por otro lado pues vamos a generar mayores ingresos entonces esas son las herramientas que tienen para este año para poder recaudar más ahora yo les comentaba el endurecimiento en las facultades de comprobación se va a hacer cada vez más hostil tal vez algunos de ustedes ya hayan tenido la mala experiencia de que ya les revocaron su certificado de sello digital lo cual nos deja inmóviles al revocarme a mi mi certificado de sello digital simplemente ya no puedo facturar entonces ahora nos van a esta va a ser una de las medidas la revocación de los sellos pero las causas por las cuales a mi me puede revocar un sello se han hecho diferentes y más más agudas más laceradas entonces si yo no presento mi declaración anual o la presento con 30 días después del vencimiento que la tuve que haber presentado es causa de revocación si yo oí mal mis datos y no me ubican por alguna razón en el domicilio fiscal es causa de revocación si yo no presento dos periodos consecutivos en mis pagos profesionales también es causa de revocación entonces estas herramientas nos llevan a que nos tengan acá y el gobierno dice tranquilo no pasa nada no te estoy agrediendo no te estoy apretando no es terrorismo fiscal porque lo único que tienes que hacer es cumplir pero pues en México el deporte nacional es el incumplimiento de nuestras obligaciones fiscales entonces está más que difícil que podamos darle seguimiento cabal a todo esto por eso es bien importante ese es el neollo de la reforma por eso queríamos dárselos a conocer ahora también otra causal de la revocación del sello es que yo no active mi buzón tributario y ustedes dirán que Mazda no tiene años que venimos trabajando con esto pero nunca le habían dado un seguimiento tan cercano tan cerrado entonces el hecho de que yo no active mi buzón es causar primero de que me quiten mi sello y luego de que se vuelva infracción al interpretar previos que yo no quiero poner a disposición el medio de contacto por el cual me puedan notificar ustedes se recordarán que ya desde hace tres, cuatro años que les venimos notificando de esto es necesario activar ese buzón porque cada vez más vamos a tratar de dejar de utilizar el papel cada vez más vamos a tratar de utilizar al personal humano entre el trato entre el gobierno y el gobernador entonces al SAT le resultó mucho más fácil que en lugar de que tenga un centenar de notificadores ahora lo haga una máquina y esto me trae a otro tema que está en este momento que son las cartas de invitación no sé a cuántas personas de ustedes ya les llegó su carta de invitación por X motivo a lo mejor ni siquiera estamos sujetos a esa carta de invitación porque normalmente llegaron por sistema como le decimos nosotros llegaron por sistema cartas de invitación para los de actividades vulnerables y entonces uno se espantó y dice no ¿qué hago? ¿la contesto? ¿no la contesto? ¿es directo contra mí? ¿algo me saben? ¿estoy mal? ¿qué debo de hacer? entonces no no es para alarmarse es para ocuparse simplemente del tema estas invitaciones salieron de manera general de manera masiva porque las está mandando la máquina y la máquina no tiene sentido común sentido personal no sabe de qué estamos hablando no sabe a qué nos dedicamos si yo tengo una vinatería o tengo una tornillería o tengo una tintorería son negocios completamente distintos y a lo mejor ninguno de ellos ninguno requiere de que yo esté inscrito en lo que es la prevención de lavado de dinero pero la máquina simplemente ve números entonces estaban comentando estaban comentando personal que el procedimiento el algoritmo que utilizaron para poder sacar esas cartas de invitación fue el cumplimiento y entonces activaron algunos datos para ver quiénes no habíamos cumplido quiénes habíamos cumplido fuera de tiempo quiénes habíamos dejado espacios quiénes habíamos cumplido de manera inconstante porque hay veces que se nos ocurre y presentamos enero con movimientos febreros sin movimientos marzo sin movimientos abiertos movimientos y para ellos este tipo de información es irregular pero como la máquina no tiene sentimientos simplemente detecta números por eso salieron esas cartas de invitación entonces eso es lo importante de esta reforma tenemos que ponernos al día tenemos que activar nuestro buzón recuerden que en el buzón solamente tenemos 72 horas para enterarnos para leer a las 72 horas se cumple el término legal y al cumplirse el término legal si lo leí o no lo leí es mi problema para la autoridad estoy ya estoy siendo notificado y tengo que acatar a lo que sigue entonces de eso se trata esta reforma todavía está en aprobarse ya se aprobó una parte dejaron fuera de lo que es la la miscelánea para este año a lo de las ventas por catálogo pero está por definirse todavía por puntualizarse algunas cosas por eso nada más les venimos dando un adelanto lo que viene saliendo lo que se viene ya publicitando para que estemos atentos entonces después de eso viene el siguiente paso que yo les comentaba en la reunión pasada acerca de la desmonetización y es importante también que nos empecemos a familiarizar con ese sistema con esa nueva tecnología con esas nuevas herramientas y que todos podamos tener en nuestro lugar un punto de venta porque ya el dinero virtual es un hecho ya lo tenemos a la vuelta de la esquina y tenemos que aprender a manejarlo pues de mi parte sería todo viene lo más importante que es el funcionamiento del buzón tributario y la forma de que ustedes lo puedan checar ojalá y que de verdad le den la importancia que esto requiere porque es trascendente del buen funcionamiento del buzón tributario depende nuestra tranquilidad así que los dejo en las manos de la contadora para que les dé aquí la importancia del buzón tributario con el medio o el medio para con los los contribuyentes para pagar los impuestos eso ya se acabó ahora con las nuevas reformas que han este modificado todas las leyes desde la cabeza que es la la constitución y todas las leyes como nos comentaba aquí los abogados en cuanto al sistema penal que ya lo juntaron con otras organizaciones hagan de cuenta que ya todos los contribuyentes nos han acorralado de tal manera que vamos a tener que pagar sí o sí los impuestos el buzón tributario cuál es lo que juega aquí en todo esto es el medio de contacto que todos ustedes y cada uno de ustedes va a poder recibir las notificaciones del SAT directamente qué quiere decir que al rato cuando a ustedes les llega un mensaje que se derive hasta de un aviso un simple aviso hasta una multa ya no se les pueden escapar el hecho de que ustedes abran el buzón tributario y en sus manejos ahí electrónicos vean la hora y fecha en que lo abrieron para ellos ya le dieron el sí el haber conocido esa notificación ahora a veces luego vienen esas notificaciones con artículos una serie de artículos que dicen bueno es que yo no estudié para esto yo no lo entiendo entonces a ver contador por favor dime de qué significa esto yo por eso les sugiero que cada vez que les lleguen un buzón tributario nos avisen de manera inmediata tienen nuestro número de whatsapp el teléfono fijo como dice el contador solamente tenemos tres días desde el momento en que nos haya llegado esa notificación solo tres días para ver de qué se trata si es algo muy sencillo como un aviso pues no hay problema pero si ya el SAS les echó el ojo el decir sabes que me estás evadiendo impuestos te detecté una cuenta bancaria este veo que no te localizo tu domicilio fiscal la cosa se va a ir agravando poco a poco ¿por qué? porque ahí ya vamos a tener que meter materia este de defensa fiscal porque ellos lo que van a querer en primera mano es multarlos este en segunda hacerles una auditoría profunda ajá y nosotros por eso es nuestra obligación conocer perfectamente las reformas fiscales ¿por qué? porque les digo en forma penal ya está penado si nos encuentran alguna anomalía que nosotros hemos ocultado tanto el contribuyente y el contador la pena mínima son de seis años de prisión y así como este multas pero súper estratosféricas así que por favor yo sí les pido les estoy pidiendo en estos meses que fue octubre que ya gracias a Dios varios contribuyentes de ustedes acudieron y ya activaron su buzón tributario en cuanto a correo electrónico y número de celular ajá me falta otra parte lamentablemente aquí se ve como los contribuyentes están tan atentos en su situación fiscal porque de todos nuestros contribuyentes les puedo decir que nada más el 30 el 40% es el que ha estado interesado los demás lo han dejado un poco a la larga y otros me han dejado hasta en visto o sea no les interesa realmente su situación fiscal ahí es este súper peligro ahora dicen estamos este los que están inscritos pues ahorita son los que están en la mira ¿no? pero están tomando tantas estrategias el SAT que hasta los que no están inscritos el día de mañana o sea en el 2020 van a tomar tantas medidas que por cualquier trámite que quieran hacer lo primerito que les van a tener es el RFC muchas veces les he dicho ustedes a lo mejor tienen parientes sobrinos que están estudiando en la universidad y que próximamente se van a titular pues esas personas son el primer punto que el SAT le está poniendo el ojo porque a la hora de titularse la primer característica que le están pidiendo es ve al SAT y haces tu firma electrónica ¿para qué? porque una vez que tengan la firma electrónica obviamente les van a hacer su RFC y les van a dar seguimiento esa persona que se tituló en que está trabajando a donde se está dirigiendo cómo está obteniendo sus ingresos y qué tarjetas de crédito van a manejar o de débito o de cualquier tipo de cuenta bancaria entonces en en el porque a veces lo dicen bueno tú de dónde te informas o qué para nosotros los contadores contamos con la fisco agenda en donde vienen todas las reglas que el SAT nos pone el buzón tributario está en el artículo 17K del código fiscal de la federación en donde nos dice toda persona que tiene RFC persona física o moral va a tener su propio buzón tributario y esta la va a obligar a presentar un correo electrónico y un número de celular para los que no tengan ese buzón tributario activo en este momento si les sugiero que próximamente a lo mejor se comuniquen al despacho para que les agende cita y yo misma les voy a activar ese buzón tributario y les voy a enseñar el manejo de este yo sí quiero que lo tomen con toda seriedad ¿por qué? porque le estoy haciendo el trámite y me lo están dejando al olvido les están llegando los mensajes tributarios y no me están avisando hay plazos hay multas y entonces yo no quisiera que bueno uno de nuestros clientes pase por una situación en la que nos veamos involucrados que hasta tengamos que ver abogados entonces sí en esa parte yo sí les pido que por favor tengamos muchísima comunicación les voy a les digo les voy a hacer citas para que también respetemos los tiempos no es justo que a lo mejor en un día se me junten 10, 15 personas y los haga esperar entonces todo por cita para que esto se agilice y en el buzón tributario independientemente de chicarlo quienes quieran ¿verdad? los mensajes que les van llegando hay otras opciones en las que les estoy enseñando cómo pueden imprimir ustedes mismos su constancia al RFC esto es para cuando llegue algún notificador normalmente les dice pero yo quiero una constancia al RFC lo más actual posible entonces desde su celular ustedes pueden imprimir las constancias al RFC imprimir sus declaraciones y sobre todo yo sé que depositan la confianza total en el contador y decir yo sé que estás pagando mis impuestos y todo todo va en regla ¿no? pero ustedes es una forma de obligarse también a indiscuirse en sus propios asuntos fiscales ustedes a la hora que ustedes gusten pueden checar la declaración para ver cómo van y su opinión de cumplimiento si hay algo anómalo bueno entonces vamos a resolverlo de la manera pues lo más pronto posible para que no caigamos en alguno de estos supuestos ¿sí? no sé si tengan alguna duda o igual luego me dicen no es que este buzón tributario no me compete ¿no? o sea les digo el hecho que tengan en RFC que estén inscritos de cajón deben tener su buzón tributario y así las personas que ustedes conozcan que que no tengan este esta herramienta también pueden decirles que se vayan a asesorar porque en un futuro cada ciudadano va a tener que contar con ese buzón tributario no sé si tengan alguna duda o que quieran preguntar muchísimas gracias un aplauso pues como se darán cuenta el despacho tiene el compromiso de compartir información y además de esto de la capacitación esta es una labor muy ardua simplemente el realizar esta junta detrás de todo esto hay tiempo dinero pues compromiso por parte de los expositores por parte del despacho entonces a lo mejor van a decir bueno porque piden cooperación no miren este si hay gastos a mi me interesaría muchísimo cada gobierno cada periodo de gobierno tiene su propia forma de trabajo aquí a la cuarta le tocó el venir a limpiar la casa como dicen ellos pero dentro de ese venir a limpiar la casa nos ha arrastrado al tratarnos a todos por igual aún de manera inconstitucional porque la constitución dice que no se puede tratar por igual a los desiguales y entonces desafortunadamente a como es dicen a como es la cabeza es el cuerpo no es una cuestión de crítica ni de política pero yo veo en el ejecutivo federal de nuestro presidente que tiene un grave error y ese grave error es que él se ha puesto en el lugar del dios del emperador del faraón y eso tampoco es sano porque si bien es cierto que nos quejábamos de todos los demás gobiernos este gobierno ha empezado mal a mi juicio personal ha empezado mal en el sentido de que no permite la crítica de que no permite que podamos expresarnos y mostrar nuestra inconformidad y nuestra falta de credibilidad en lo que se está haciendo y entonces todo aquel que le critica es fifí o es reaccionario o es lo que se le antoja decirnos en ese momento a mi lo que no me parece de este gobierno es que ponga temas tan delicados como es la justicia a criterio de los juzgadores y entonces se le ha ocurrido al señor decir que todo aquel que se ligue o que de alguna manera tenga contacto con una actividad ilícita que se le va a tratar como asociación delictuosa y es ahí donde viene el tema de los arrendadores para todos los que tienen bienes en arrendamiento aguas es el momento de curarse en salud de inyectarse una vacuna pero en serio contra la autoridad porque viene muy 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 férrea esta esta vigilancia ¿no? entonces ahora yo debo de tener cuidado si arrendo este inmueble porque si se le ocurre a la persona que me lo está arrendando almacenar huachicol agarrarlo de casa de seguridad poner cualquier cuestión que sea ilícita por ese solo hecho yo soy cómplice yo soy partícipe porque yo le arrendé como si yo tuviera la obligación de andar vigilando a las personas a que se dedican entonces el tema es un tanto áspero pero nos deja una salida entonces esa es la recomendación al momento de hacer el contrato tenemos que tener mucho cuidado en el clausulado para excluirnos de la responsabilidad y con ese solo hecho con una cláusula de exclusión en donde yo diga yo te arrendo específicamente para almacenamiento de vehículos porque tu actividad es la compra venta de vehículos pero me excluyo de toda responsabilidad en donde los compres en donde los vendas o que es lo que les hagas es tu boleto entonces debemos de tener mucho cuidado con eso yo te arrendo esta casa para vivienda pero tú sabrás el uso que le das si la utilizas como casa de seguridad si la utilizas como prostíbulo si la utilizas para vender droga es tu boleto porque si no hacemos ese contrato y no hacemos la definición en una cláusula específica de esa exclusión y al rato encuentran con que en la casa que yo arrendé o en el cuarto que yo arrendé se está vendiendo droga por ese solo hecho hay asociación delictuosa y voy a ir a dar al bote entonces aguas con eso eso es en materia legal ahora en materia tributaria que es lo que pasaba que la verdad muchos arrendadores tenían bienes que tenían en arrendamiento pero que como el inquilino no le solicitaba el comprobante respectivo pues simple y llanamente no se otorgaba el recibo no se extendía el recibo que es lo que va a pasar cuando estemos en un caso de estos que al momento de yo solicitar la evicción es que mi inquilino no me paga y ya tiene 3, 4, 5 meses y no me paga un centavo tengo que buscar que lo desalojen cuando yo me presente ante la autoridad lo primero que me va a decir la autoridad es preséntame tus recibos y el entero del impuesto y si no los tengo si no tengo los recibos correspondientes y no tengo el comprobante del impuesto entonces la misma autoridad me va a mandar con el SAT sabes que acabo de detectar que el señor contador tiene bienes pero no paga impuestos entonces aguas por ese lado también porque digo desafortunadamente con este gobierno hemos visto que ha puesto demasiado poder en quien imparte la justicia y entonces va a ser a juicio precisamente a juicio del juzgador a juicio de la autoridad competente el que yo me salve o el que yo tenga un problema serio en materia legal eso es básicamente lo que tenemos que ver la reforma muy amplia me faltaron por ejemplo los reportables a partir de este año también las personas que hacen el software los que hacen diseño los asesores fiscales tenemos que reportar 30 días antes de utilizar el sistema qué es lo que estamos haciendo como anteriormente se hacía antes las películas antes de que pudieran salir a la venta tenían que pasar por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación era quien ponía palomita o no para que se pudieran exhibir así ahora este cuando yo este haga algún diseño una estrategia fiscal cuando yo haga una recomendación para qué tipo de costos vamos a poner en una empresa cuando yo diga vamos a utilizar a lo mejor los pales de gasolina o pales de ayuda para útiles o algún tipo de estrategia que pueda hacer que el contribuyente se beneficie antes de que yo lo eche a andar debo de avisar 30 días antes a la autoridad para que la autoridad me lo revise y entonces me autorice y me diga si es procedente o no el hacer ese tipo de estrategias entonces de ese tamaño viene ahora cada vez nos tiene más agarrados cada vez estamos más controlados y por eso cada vez necesitamos tener mayor conocimiento para podernos defender gracias y precisamente en este punto de arrendamiento de bienes inmuebles les avisamos que de acuerdo a la ley antilavado que próximamente de hecho el 11 de diciembre por si alguien quiere anotarlo aunque aún así en el grupo les estoy subiendo fechas el 11 de diciembre va a venir nuevamente el ponente anterior a darnos un tema más en el área jurídica y de manera especial invitamos a una abogada de la web para que nos hable de la ley antilavado antilavado se me fue la mía ahorita porque hay otra persona que también nos va a hablar de la ley de extinción de dominio pero la primera va a ser la ley antilavado para los arrendadores también hay otros temas igual para los que tienen tarjetas de crédito en fin pero bueno no voy a abundar más ya por el tiempo pero en específico para los arrendadores es necesario que les hagamos el trámite de inscripción precisamente porque la ley antilavado los está obligando y eso nos obliga a nosotros como contadores pues trabajar más porque tenemos que darle un seguimiento a una declaración adicional eso era lo que quería que les quedara en claro que es necesario ir complementando perdón complementando de acuerdo al giro algunas declaraciones adicionales en específico les estoy hablando precisamente de los arrendadores si se quieren acercar para que les platiquemos de manera personal y les demos los artículos que están fundamentando esta obligación lo pueden hacer de hecho hay límites hay umbrales que indican si se tiene que presentar la declaración con información o si simplemente se tiene que presentar por darle un cumplimiento la próxima reunión también les invito a que le den un seguimiento porque esta ley es tan impactante por las consecuencias que va a alcanzar que por ello es que invité a una persona experta en el tema en el mes de enero seguramente vamos a hablar de la ley también de extinción de dominio ya que está completamente ligada con esta ley entonces veo que aquí hay unas personas que vienen de lejos son unos clientes que se preocuparon mucho por la cuestión de el manejo de tarjetas de crédito yo los invito a que cada uno de ustedes pues por propia conciencia se acerquen al despacho y no porque lo queramos saber simplemente porque tenemos que replantear la forma en que se están pagando los impuestos ya que el gobierno pues tiene todos los elementos para poder determinar diferencias de impuesto la gente que se encuentra en situación de que tengo dos tres cuatro o seis tarjetas de crédito de que manejo ciertos promedios de pagos y no tiene nada que ver con lo que estoy declarando en mis ingresos o con el monto del impuesto desafortunadamente pues para el fisco eso es incongruencia fiscal y la incongruencia fiscal pues lógicamente va a ser perseguida totalmente para cada uno de nosotros entonces si hay gente que esté en ese en ese supuesto pasen al despacho les vamos a dar algunos consejos algunos tips para que esto no siga adelante y podamos replantear la forma en que estamos pagando los impuestos el despacho como les digo está abierto a las asesorías les repito a diferencia de otros contadores hay contadores que dicen mira yo te lo hago todo yo te resuelvo yo manejo tu buzón yo te lleno las notas y no se trata de eso actualmente lo que tenemos que hacer es esa sinergia entre contador y contribuyente y la capacitación pues es necesaria pues les doy las gracias por haber acudido a esta reunión y acuérdense que en adelante la fundación tiene el compromiso de hacer estas reuniones mensuales y si ustedes en el grupo quisieran hacer la petición de algún tema en particular para que se traten estas juntas con gusto contactamos a las personas o incluso nosotros hacemos el compromiso de que esos temas los podamos hacer llegar a ustedes ya que contamos con gente que es experta en ciertos ciertas áreas así es que les hacemos nuevamente la invitación para que al grupo suban esos temas o en determinado momento yo voy a seguir dando continuidad pero les digo estoy abierta que ustedes me dicen oigan hablen de X tema por ejemplo aquí hay una contadora que es mi amiga de hace muchos años ya Tere si nos hace favor de levantarte por favor ella nos va a hacer favor de hablarnos del tema tan delicado de los EDOS y EFOS se van a preguntar ustedes quiénes son ellos les voy a subir información en el grupo para que ustedes tengan esa información previa y ella nos va a hacer favor de desarrollarlo de explicarnos los alcances las consecuencias quiénes están en ese supuesto por qué tenemos que hacer cambios inmediatos voy a ver si ella posiblemente te toque hasta enero Tere porque en diciembre ya tengo a los ponentes pero vamos a darle prioridad a todos los temas que tengan que ver con asuntos fiscales legales y los que ustedes quieran proponer para estas juntas agradezco muchísimo su colaboración y ojalá nos puedan donar lo que gusten para que podamos seguir con asuntos con asuntos con asuntos